...segunda hora de la mañana en SNR y hoy sí que ya se puede decir que ha llegado el invierno de verdad... ...ya ha llegado la nieve, hay alerta naranja en todo el Cantábrico... ...en todas las costas de Galicia y en el interior, en Asturias y en León... ...así que muchísima precaución porque esos pasos de montaña van a estar pues intransitables... ...y por el mar fatal, porque hay olas de 14 metros en buena parte de esos lugares del norte... ...naturalmente, sobre todo pues en Lugo, en Asturias, en Santander, en decir, lo habitual... ...y nevadas muy fuertes en toda la zona de los montes de León... ...que suele ser donde se concentra mucho ese paso de León a Asturias que no hay manera, no hay manera... ...¿por qué tardaron tanto los romanos en someter a Cántagos y Asturias? Pues porque no llegaban y eran los romanos, pues en eso no ha cambiado gran cosa... ...hoy va, en la mitad norte va a llover o a nevar, pero ya a nevar con cierto entusiasmo... ...y luego en todas las zonas altas, pues del resto de España hasta Sierra Nevada, como es natural... ...si se llama Sierra Nevada, ¿por qué se llamará Sierra Nevada? Hay una cosa que se llama Costa del Sol, ¿por qué será del sol? ...por qué hay sol, Sierra Nevada, aquí hay nieve, pues eso es lo que va a haber... ...bien, atención porque también en la Sierra de Tramontana de Baleares, si se pone a nevar, nieva... ...sólo en Mallorca, pero nieva... ...bien, ahora en las temperaturas, en Madrid hace fría, hay 4 grados, no pasaremos de 8 o 9 grados hoy... ...de máxima, la máxima como de costumbre en Canarias, hoy Santa Cruz de Tenerife 23... ...y la mínima, por fin Teruel da el tirón dentro del pelotón del Pasmo, esto ya son cifras dignas de nuestra historia. O sea, tenemos una trayectoria, curamos jamones y para que se vea lo que es curar jamones... ...pues hay que demostrarlo, hay que demostrarlo todos los años, así que ahí está en solitario Teruel 3 bajo cero. Con los planes de Pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas... ...mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de Pensiones Santander, tu presente y tu futuro en perfecta armonía. Bien, vamos con las noticias del Santander, como siempre con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Bueno, en primer lugar, una noticia de interés local en Madrid, pero en fin. Desaparecido el martes un ser vivo, una persona no humana, un perrito, vamos, o alguien, algo entrañable, que responde al nombre de Pablo y que al que se le requiere en vísperas de Navidad. Este ser, que tiene el pelo acaracolado y que es muy simpático, muy cariñoso, no muerde y es muy apreciado por la familia, desapareció el martes. Fue visto por una, por última vez, emitiendo unos gañidos que hicieron pensar a la familia que estaba enfermo. Cuando se quisieron dar la vuelta, no estaba. Simpático animal, había desaparecido. Todos dicen, bueno, pues una perra, va a pensar uno en estos casos. Pues no, porque bueno, eso se hubiera resuelto en 24 horas. Si es en el real, en 12. Y no, y no, y estamos a viernes, y claro, la familia, que es muy amplia, y la familia política, están francamente angustiados. Porque qué ha sido ese entrañable ser que nos venía acompañando desde hace un año. Tiene un añito, pero, en fin, ya digo, si alguien tiene noticias de su paradero, se gratificará. No solo con dinero, sino, además, con unos tarros de miel de la moderna apicultura. Ya verán ustedes cómo les mejora la garganta en estos momentos de tribulación bucofaringea. Pues que no está, que no está. Y no sabemos si ha sido robado, raptado, tal vez enfermo, ha paleado, lo ha pillado un coche. Las cosas que a veces pasan. Y ahora ya, con las nieves, con las lluvias y tal, se pierde un animalito y vete tú a saber si lo recuperas. Los niños están disgustadísimos. Si alguien tiene noticias, por favor, comuníquenlo en Génova 13, donde atenderán y, además, serán gratificados con un billete de lotería. Mientras, mientras tanto, al que no hay manera de perder de vista es a Falconetti. El también conocido como doctor Cunfraude, pues, Cunfraudeando, que es lo suyo, lo suyo es refraudar, o sea, vamos, si un tío ha mentido en su tesis doctoral, que se ha hecho una colección de negros, se ha mentido en su libro de memorias, que se lo ha escrito otra desmemoriada que venía de UPyD, de traicionaria a Rosa Díez. Pues, que no mentirá. Miente todos los días. Por la noche miente con respecto a la tarde y en la tarde ha desmentido lo que decía por la mañana. Y lleva así dos años, dos años el gobierno mintiendo siempre, continuamente. Pero los que pertenecen a esa secta, la PSOE, pues le siguen votando, cada vez menos, hay que decir, porque vuelve a tener unos resultados muy flojos. Ha perdido 750.000 votos en seis meses. Y si hoy hubiera elecciones, perdería medio millón más. Porque lo que está demostrando es que es un falsario miserable y está dispuesto a arrastrarse ante la ETA, ante la Esquerra, ante lo que sea, con tal de pillar moqueta. De ahí que por su condición vil nosotros echáramos en falta a perritos y a gatitos y a animalitos patrióticos que ofrecieran una alternativa de gobierno. Bueno, luego les contaremos lo que está pasando. A mí lo que más me preocupa de la desaparición del perrito de Genova 13, que es un ser al que le tengo mucha simpatía. No me gustan los perros porque de niño me mordió uno y yo soy rencoroso en esos asuntos. A mí me lo hacen una vez. Pero reconozco que para mucha gente es un animal de compañía estupendo. Ahora bien, que el presidente del Partido Popular no esté me produce un enorme desasosiego. Es más, que aparezca Feijó como presidente del Partido Popular, después del penoso resultado en Galicia, me produce algo cercano al pánico. Y que desde el martes, siendo hoy viernes, no haya noticia de movimiento siquiera, de movimiento político en el segundo partido de España, el primero en la derecha, me produce una pesadumbre cenicienta. Porque Falconetti sigue a lo suyo, que es dinamitar España. Los otros, él es el dinamitero, la dinamita son la ETA y la Esquerra. Los otros van a lo suyo, que es explotar, normal, normal, que va a hacer un cartucho de dinamita, ¿qué tiene que hacer en la vida? ¿Cuál es su función? Estallar, salvo que lo mojes y lo tires, que es lo que hay que hacer. Y legalizarlos. Bien, como no los ilegalizan, pues tenemos una ofensiva, que además ayer tuvo un perfil que a lo mejor a alguien, digo, a lo mejor esto ayuda a encontrar al perrito. Porque ayer, Isabel Celá, demostrando que quien va a mandar en este gobierno son los comunistas, se puso a hacer méritos ante los comunistas. Porque el Partido Socialista no existe. Hay una serie de varones y varonesas que da pena escucharlas. Bueno, y la semana que viene, cuando llegue la sentencia de los ERE, ya verán ustedes la silente Susana Díaz, ya verán ustedes el silencio sepulcral que atesora. Pero ayer, Celá, demostrando que además de analfabeta, es muy mala, y logrera, y ambiciosa, se puso ya a hacer méritos ante Podemos. Y ante dos mil padres, dos mil representantes de escuelas católicas, les dijo que la libertad de enseñanza en la Constitución no consiste en tener libertad de enseñanza. A ver, a ver qué se habían creído, payasos. Le faltó decir, no hemos sacado a Franco y vosotros calladitos, pues chitón, ¿eh? Todo lo que dijo es mentira. Pero apunta a lo que va a ser, si esto no se remedia, de ahí que me preocupe tremenda, tremendamente, de verdad. Que desaparezca el perrito, que no aparezca el gatito, y que Inés esté malita, y a Abascal en su rinconcito. Me preocupa. Porque ya ayer apareció, en las escuelas concertadas, la primera bofetada. Y la hace el PSOE para entrar en el gobierno de Podemos, porque este no es un gobierno del PSOE. Este es un gobierno de Podemos, dirigido por la ETA y por la Esquerra. Está todo aquí, en este libro, si alguien no entiende que es el comunismo. Que es que hay quien no lo entiende. Bueno, por cierto, gracias, porque ayer ya estaba número tres otra vez de ventas en Amazon. Para Navidad, extraordinario. Más que nada porque el año que viene lo mismo lo prohíben. Claro, es que hay tantos crímenes del comunismo que eso no se puede tolerar. Pero esta es una cuestión esencial, porque ayer se la miente como una bellaca. Afrenta a los que creen que hay un poco de libertad de enseñanza en España. Digo un poco, porque los curas, los frailes y las monjas se vendieron a la concertada. La escuela o es pública o es privada. Y no hay más. Eso de concertada es un apaño siniestro que inventó el PSOE para tener a los frailes pillados por el IBI y pillados por la crucecita, igual que a los obispos. Yo te garantizo que vas a tener un dinero y a cambio tú me garantizas que los profesores serán de comisiones obreras. Ese es el famoso apaño de las escuelas concertadas. Hay algunas buenas, pero otras, bueno. Concertadas tienen la cruz en la puerta y a Satán en el aula. Pero algo hay. Y en todo caso los padres tienen derecho a llevar a sus hijos donde les dé la gana, porque lo dice la Constitución. Pues dice esta tía que no, que no lo dice la Constitución. Por supuesto que lo dice. Pero naturalmente que lo dice. Es una de las cuestiones esenciales. Porque tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia y con la libertad de educación. Eso es sagrado. Todas las sentencias del Constitucional en los últimos tiempos, ante el intento de los comunistas de cargárselo, han fracasado. ¿Y por qué sale esta tía con una sentencia que debe hacer un juez de estos de Jueces contra la Democracia? Una sentencita, no crean ustedes que el Constitucional unía a un prostitucional. Pues sale porque quiere ser ministra con Podemos. Pero no es del PSOE, que el PSOE no existe. Existen Sánchez, existen los comunistas y los separatistas. Que no hay PSOE. Pero mira que tienen carros, sí, pero PSOE como partido no existe. Si existiera, no pactarían con los comunistas. O sea, pactarían con el PP y con Ciudadanos como mínimo. Como no existe, pactan con estos. Y ayer pues Sánchez se arrastró. ¿Cómo se arrastró? Como una lombriz, como una sanguijuela, como una víbora. Elijan ustedes animal reptante. Pero se arrastró. Pedro Sánchez tranquiliza a Esquerra Republicana de Cataluña e insiste en el diálogo con los independentistas. El presidente del gobierno Funciones, que durante la campaña electoral llegó a proponer la prohibición de los referéndums, aparca sus promesas electorales y da un giro a sus mensajes. Ya no habla de crisis de convivencia. Lo que hay en Cataluña es una crisis territorial. Dice Sánchez que según sus compromisos se resolverá gracias a la política. Sánchez apelaba también al gobierno de Cataluña para que active la mesa del Parlamento, pero tampoco rechazaba volver a Pedralbes. Nosotros vamos siempre a ofrecer diálogo dentro de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Los primeros que tienen que hablar son los catalanes. Hay una mesa del Parlamento de Cataluña que tiene que ser activada, que tiene que ser activada por los líderes independentistas, que tienen que hablar con la parte no independentista de Cataluña, que por cierto no fue la mayoritaria en estas últimas elecciones generales. Y por tanto, a partir de ahí, lógicamente el gobierno de España siempre, siempre, siempre estará en favor de encontrar una solución política a esta crisis territorial que desgraciadamente vivimos desde hace ya unos cuantos años. Aquellas fuerzas políticas que están negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían? Pero, lógicamente, el gobierno de España siempre, siempre, siempre estará en favor de encontrar una solución política a esta crisis territorial que desgraciadamente vivimos desde hace ya unos cuantos años. Los periodistas que son peores que los guacamayos, que son esos periquitos grandes y feos, repiten como loritos, como si fueran loritos, papagayos, guacamayos o cualquier pájaro de pluma brillante y aspecto discutible, lo de crisis territorial. Eso es una mentira como un piano. Estamos ante una crisis nacional. Los territorios no tienen crisis. O sea, usted va a Zaragoza, por ejemplo, ve los monegros, y los monegros están como toda la vida. Hombre, podían estar más raros. De hecho, hubo un gobierno delincuente, naturalmente del PSOE, que se planteó inundarlos de agua para cultivar arroz. Arroz en los monegros. En la alternativa al plan hidrológico nacional que se cargó Zapatero, por orden de Maragall, nada más llegar al poder. Así está el agua en Murcia, en Almería, etc. Pero no existe una crisis territorial. Existe una crisis nacional. ¿Por qué? Porque además el Estado Nacional Español no atiende a las necesidades de libertad y de protección de su seguridad de buena parte de los españoles, todos los que están bajo la bota separatista. Los catalanes no tienen que hablar con los catalanes. Los catalanes hablarán cada catalán con quien le dé la gana. El gobierno de España tiene la obligación de garantizar que todos los catalanes puedan ir a la escuela sin que a sus hijos les pregunten si son separatistas. Noticia que les dábamos. Noticia de una cosa organizada por la Universidad de Lérida y que detrás tiene al Ministerio de Economía de Doña Nadia Calviño, distinguido búcaro falso, perpetrado por alguno oriental como si fuera un lladro. Y que es la coartada para meter a Pablo Iglesias de Mandamás en el gobierno. El problema en Cataluña no es que los catalanes no hablen con los catalanes, es que los catalanes separatistas queman las ciudades. Irrumpen, interrumpen, rompen todas las comunicaciones hasta con Francia, que es nuestro primer socio comercial. ¿Y qué dice, qué hace Sánchez? Ordena a la Guardia Civil que se quite de en medio, porque como está pactando con la familia Torra, ayer pillaron, se lo contamos aquí en directo, pilló, no sé si fueron los mozos, hay algunos mozos decentes, que son los que tienen que traer a la Policía Nacional cuando disuelvan de una vez ese cuerpo armado sospechoso. Que pillaron a la hija de Torra cortando una autopista. Pero hombre, si salió su señora, la señora Torra tiene una señora, y tiene dos hijos. Y salió la señora presumiendo de que ella y sus hijos eran matones de las S.A. del separatismo catalán. Los batallones pardos de estos sujetos despreciables que no dejan vivir a los demás. Y lo que tiene que hacer Sánchez, si fuera alguien, y si fuera algo, y si fuera presidente, y si fuera del gobierno, y si fuera de España, sería impedir que estos mamarrachos, que no tienen media torta, porque no se la han dado nunca, meter ahí a 20.000 policías y 20.000 guardias civiles, y dejar aquello limpio, de escoria, que se pueda circular por Barcelona, por Tarragón, Aleri, de Gerona y así, hasta Francia. Porque lo que nunca han tenido estos tíos es a una policía de verdad enfrente. Y cuando digo nunca, es nunca, desde hace 40 años. Se ha intentado toda clase de sobornos en Cataluña, ellos los han pedido, los han cobrado, mimos, halagos, mentiras, liquidar la Constitución, toda clase de basura. Lo último es un premio a un tío, hoy un poeta comunista, mediocre, pero en fin, lo elogia diciendo que por fin ha llegado la normalidad, la hermosa normalidad, porque dice un bobo, que es poeta como yo, ingeniero aeronáutico, es decir, es un tío que nebra, versitos, pero como lo hace en catalán, que dice que no va a estar agradecido por el español que le metió Franco a patadas. Ah, ¿no? ¿Y en Cataluña qué quieres hablar? Este sujeto es Joan Margarit, al que Carmen Calvo, que es la que manda en el Ministerio de Cultura, a través de Almudena Grandes y su señor esposo, García Montero, Almudena Grandes, la que dice que qué bien, las monjas violadas, torturadas y asesinadas por los milicianos, qué gusto los milicianos, qué bien lo pasarían. Esta escoria es la que tenemos ya en el gobierno. Pero este es el puente a Podemos. Dice que qué bien, que qué hermosa normalidad. Un tío que insulta a España, dice que España es cruel, que le da miedo, pues no aceptes un premio español, pero más grave es lo que se lo dan. ¿Por qué se lo dan? ¿Porque odian a España? ¿Porque odian a España? Porque es que el problema de los comunistas en España es que odian a España. Esto no tiene mucha solución, excepto que se den contra un adoquín, una y otra vez, y desde el paro, piensen, a lo mejor esto de odiar a esta gente, que dicen ellos compatriotas, a lo mejor no es un buen negocio. A lo mejor no vendemos discos, no vendemos libros, no nos dan cargos. Eso es exactamente lo que tienen que probar. El día que en Cataluña ser separatista te cueste dinero, van a ver cómo baja el número. Pero mucho dinero. Y todos los empleos, y las subvenciones, y los premios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En fin. Pero sigamos, porque claro, este presume, porque naturalmente tiene ya su proyecto hecho personal. Ahora sale Felipe González, que estuvo callado toda la campaña electoral, porque además hay un sujeto, lean el artículo de Pablo Planas hoy en Libertad Digital, contando quién es el Asens, que es el sicario separatista Podemita. Este es un sujeto de los abogados, de la EZ, de esos que queman las calles. de los amigachos del Bolle y de toda esta gentuza. Este es Asens. Bueno, pues es el hombre fuerte ministrable de este gobierno comunista presidido por un tío largo del Sol. En este punto de la negociación se centran las miradas en Jaume Asens, el líder de En Comú Podem, que será el enlace de las negociaciones entre el gobierno y la izquierda. Ayer mismo, Asens decía que en breve acudirá a la cárcel para explicar el pacto de gobierno a los presos. En una carta dirigida a sus militantes, Pablo Iglesias advierte de que se enfrentan a muchos límites y contradicciones. Tendremos que ceder en muchas cosas, añade. Sobre el preacuerdo, se han pronunciado en las últimas horas el expresidente Felipe González y de nuevo los varones regionales del PSOE, Paje y Susana Díaz. No me gusta algo que todos entenderán, incluso lo que han hecho, que después de discutir tantas veces que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Que no es lo mismo gobernar de pie que gobernar de rodillas. No es exactamente que no se deba hablar. A Emiliano lo quiero muchísimo, no lo he escuchado. Y sé que todos los apoyos que en estos momentos recabe Pedro Sánchez lo va a hacer en el marco de la Constitución. Sí, y de la FAF. Y de la FAF. Esta es la que se iba a poner a Pedro Sánchez. Luego se arrogó, se presentó tarde, luego se asusta. Esta defiende una cosa y la contraria. Esta es lo que sea. Es una cosa, es como la versión tonta de los morancos de Pedro Sánchez. O sea, si Pedro Sánchez hiciera un, no sé, pasar a ser un personaje de los morancos saldría Susana Díaz. Y dice, pero esta tía, ¿qué dice? Dice, no dice absolutamente nada, igual que Sánchez. Y una cosa por la mañana y otra por la noche. Bueno, pero vamos a lo de ayer de la educación a ver si alguno se entera de lo que es el comunismo. Da la impresión, claro, como han perdido el perrito, de que en Génova no lo entienden. Pero lo de ayer de Celá es una cosa muy seria. Que alguien, no digo bispos, que no existen. Quiero decir, que existe el cargo, pero no ejercen. Ya se vio la profanación de la tumba de Franco, el mayor defensor de los católicos en todo el siglo XX. Y esto es mirando a Libi y a la crucecita. Madre mía. Pero lo de la educación concertada lo entenderán también los padres que llevan a colegios que creen que por lo menos no los adoctrinarán en el comunismo, que es en lo que adoctrinan. Ayer, con una cara que se la pisa. La ministra Celá amenaza a la escuela concertada, dice que el derecho de los padres a elegir el centro, a elegir la educación de sus hijos no emana de la Constitución. Lo ha hecho ante dos mil personas durante el Congreso de Escuelas Católicas. En el radio, Pedro Caballero de la Concapa ha pedido directamente su dimisión. Actualmente, el gasto por estudiante es el doble en la enseñanza pública que en la concertada, a la que solo pertenece una cuarta parte del alumnado y cuya subvención solo cubre el gasto de los profesores. La que más presupuesto dedica es Andalucía, destina 700 millones a la educación pública y solo 10 a la concertada. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de las de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. Desafortunadas, desde luego, fuera de lugar, totalmente impresentables, no se puede atacar a los derechos fundamentales de la manera gratuita que lo están haciendo y ella hoy en casa de otro invitada lo ha soltado. O sea, es que se le tenía que caer la cara de vergüenza al suelo. No, no, a vosotros se os tenía que caer la cara de vergüenza por invitarla. Siempre, siempre ramoneando, siempre pidiendo perdón. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Siempre igual. Luego que los atropellan, pero si os ponéis en la carretera delante del camión, ¿quién ha invitado a esta tía? ¿Seguro? O sea, hacemos el censo. Ha puesto lo que quieran y no sé nada de esa organización que la mitad son curas y frailes. Alguna monja, pero las monjas suelen ser mejores, más resistentes. Estos jesuitas de todo a cien. Es decir, de todo vale con tal de que haya cien comunistas en casa. Los jesuitas, con alguna excepción, poca. Fernando García Cortázar, me parece que hay dos. Se pasaron al marxismo después del Vaticano II con el padre Ruppe y no han vuelto. Y ahora tienen el Vaticano que les entregó el famoso pedófilo Macarric. Por eso, por eso dimitió el papa, que para mí es el único que reconozco, Ratzinger. Porque no podía con ellos. No podía con la mafia a la banda, mafia rosa del Vaticano. Y eso empieza con los jesuitas. Empieza con otra cosa que no se dice, pero aquí, como no dependemos ni de una cosa ni de otra, pero sí, sí, defendemos la historia de España, que es inseparable de la historia del catolicismo, podemos decir. Después del Vaticano, los heterosexuales se fueron. Eso es la verdad. Se fueron de la iglesia. los curas y las monjas se fueron. Y el 90% que quedó, pero esto es informe propio del Vaticano, informe religioso, informe después de 40 años de experiencia, de más, porque eso fue en los 60, el Vaticano II. pues claro, el problema es que tienes los seminarios como los tienes. ¿Qué iba a pasar? Pues exactamente lo que pasó. Luego hubo malvados, pero luego está la tentación y sobre todo una organización social escorada hacia un género. Y eso ha producido una serie de disfunciones aprovechadas por sinvergüenzas. ¿Esto quiere decir que el cura homosexual lo sea? No, señor. Ni el heterosexual tampoco. El problema es que eso no se resolvió. Mejor dicho, se resolvió de la peor manera, que es que los heterosexuales decentes dejaron las dotadas. Eso es el fondo del asunto. Y a partir de ahí a mentir y a trincar cada año lo que podamos. Y luego a sacar los misioneros heroicos como estandarte, pero mientras que continúe el negocio. El IBI y la crucecita han cambiado la cruz por la crucecita. Y tal y como está España vamos a necesitar, en fin, curas heroicos, que los hay, monjas heroicas, que las hay, y frailes heroicos, que yo conozco algunos. Vamos a empezar por el prior del Valle de los caídos. Un ejemplo ante tanta escoria. Una pausa. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos. Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a repetir esa llamada de petición, de auxilio, que nos hacen desde Génova 13, ¿no? No se rían porque a lo mejor le ha pasado algo. de que se ha perdido un ser vivo al que tenemos mucho aprecio, el pelo ensortijado. Se hace llamar Palo, Pablo o Palo, o Pavo. Los niños le llaman Pavo porque tienen mucho cariño. Se supone que sea Pablo, pero como Iglesias. y ante su desaparición y hay gratificación de Génova 13, nos han confirmado que son 400 euros y un billete de Lotería Nacional que ha desaparecido. Desaparece el martes, estamos a viernes, no se sabe nada de él. Claro, ahora con las nevadas y esto, pues hay temor. ¿Qué hacen mientras tanto la atribulada familia política? Bueno, pues tienen que llenar como pueden el hueco de este ser tan querido en esa familia, Palo, Pablo, Pavo, y que anda por ahí. No sabemos si le ha pasado algo. La prueba del desconcierto en que ha asumido porque al final una mascota, de hecho, en Madrid ya hay más mascotas que niños. No digo más sobre el afecto sustitutorio que representa en las familias tradicionales y en las modernas ni les cuento. mejor que los niños porque encima no tienen granos, no se van a la universidad, viven menos y te llaman los disgustos. Te quieren incondicionalmente, son como animales y por eso pues ya hay en Madrid registradas más perros que niños. Ahora, hay algunos entrañadores, así que si tienen alguna noticia de este animalito, pelo ensortijado, no muerde, es muy simpático, sonríe, sonríe muy bien y es como un bebé. Bueno, de hecho, lo tuvimos hace un año. Pues entonces, en Génova 13 han tenido que salir los abuelos a dar la cara porque están los nietos desolados y encima en vésperas de Navidad. Ayer salió Feijó, yo no sé si para tapar lo suyo o para agraviarlo ajeno. Hace mucho que Feijó ha dejado de ser para mí un ser humano comprensible. No es que me parezca bien o mal, es que no lo entiendo. Esto me pasa mucho en la política. Pero bueno, el caso es que ya salió y salió a defender algo que yo vengo defendiendo. Desde el lunes, el primer día, el PP tenía que haber dicho entramos en el gobierno. No nos abstenemos, no, no. Entramos en el gobierno. Tenemos una mayoría absoluta para cuatro años y queremos interior, justicia y economía y educación. Todo lo demás, todo lo social y estas cosas para vosotros. La sanidad, mientras no me toquéis Madrid, que no lo podéis tocar, ni Andalucía, que tampoco, para vosotros y a disfrutarlo. Política exterior, toda vuestra. Estas cosas sociales, para vosotros, para vosotros. Igualdad, género, venga, venga, a disfrutar. Y ya está. Pero, aquí, la policía, la economía y la ley la llevamos nosotros porque no sabéis qué hacer con eso. Tenemos una crisis económica brutal en Puertas y una crisis separatista brutal y estáis replegando la Guardia Civil de Cataluña cuando han tomado y hasta la frontera en la Junquera. Bueno, sale Feijó, salió Feijó ante la desaparición de este querido ser y dice cosas que el gran problema es quién es Feijó para decirlas. Yo conozco un secretario general del Partido Popular, nombre simpático, de Murcia, que va de simpático y de Murcia. Ahora, Vox ha arrasado en Murcia. Es espectacular el resultado de Vox en Murcia. Hoy hay un reportaje de Álvaro Carvajal en el diario El Mundo en el que dice uno yo no conozco a nadie, a nadie que no haya votado a Vox. La foto es un montón de moras con sus velos y sus aquisallos encima. Claro, y el problema de la inmigración como en Alicante es brutal. Claro, es la autodefensa. Pero bueno, vamos con lo que ha dicho el prócer gallego. Alberto Núñez Feijó sigue pidiendo a los socialistas que frenen el acuerdo con Unidas Podemos y hablando en nombre del Partido Popular el presidente gallego asegura que están abiertos al diálogo. La dirección nacional del PP se pronuncia hoy a través de las páginas del Diario El Mundo. Si fracasa el pacto dicen habrá debate en la dirección y se abren a la abstención patriótica que junto a Feijó abanderan Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla. Escuchamos a los presidentes de Galicia y de Castilla y León. Si alguien puede parar dentro del Partido Socialista un error histórico del Partido Socialista y además en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica si alguien lo puede parar yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista. Haría bien el señor Sánchez de pensar en España y si piensa en España ahí va a encontrar al Partido Popular. Desgraciadamente tengo la sensación de que Sánchez ha buscado otro camino pero en cualquier caso creo que debería buscar alguna fórmula de entendimiento con las fuerzas constitucionalistas. Esos gritos es porque ha dicho habían de los niños en Castilla y León que tienen muy buenos maestros los mejores de España es indigna que así no se dice le estaban gritando pero vamos a ver el problema no es lo que haga el PSOE el problema es que hace el PP eso ya sabemos lo que son son con fraude y asociados pero si el problema no es el PSOE el problema es que son los comunistas los que llegan al poder ay a ver que alguien del PSOE haga algo que no existe el PSOE hombre que no existe no existe ningún partido en España existe el amo del partido hasta que se va o ya después de una catástrofe naufraga se muere o lo echan lo echan cuando está muerto si no no lo pueden echar los partidos en España son piramidales faraónicos y no hay quien mientras no se quiera ir el que no se quiera ir no se va pero esto el que tiene que hacer algo es el PP hoy escribo en el mundo retomar la iniciativa tiene unos resultados la izquierda horrorosos pierde 750.000 votos el PSOE y 700.000 votos Podemos se dice pronto uno un castañazo y otro un castañazo doble se abrazan como náufragos y el PP en lugar de decir vamos a romper este abrazo que nos llevan a todos al guano porque necesitan a la ETA y a la Esquerra para formar gobierno no se queda ahí es que y si Abascal está en la oposición pero vamos a ver mendrugos a ver si os leéis esto que con los comunistas no existe la oposición existen los enemigos ayer lo declaró Celá es que parece que es que no aprenden nada de la historia tenéis que actuar vosotros que él dice que no peor para él ya lo pagará que le ha pasado a Rivera que fue un partido inútil y dejaron de votarlo de golpe y tenía y tiene gente estupenda que se ha quedado en el paro pero como no servía no lo han votado y que cree que cree el querido ser desaparecido que cree que en la oposición va a ser más duro que Abascal pero hombre por favor o sea se lo merienda sobre todo si se quita la capillita se quita las columnas de Hércules esas cosas con las que aparece como un líder serbio o sea vamos se lo merienda en dos apariciones en el parlamento ya se lo ha merendado y hasta un mes devastaron dos dos apariciones en televisión en el hormiguero y en el debate sobre todo en el debate empezó a hablar de la guerra civil de cómo afrontar la guerra civil y hasta yo lo voté porque son cuestiones de conciencia lo dijo Stanley Payne el otro día tenemos la obligación de conciencia de estar y militar contra la memoria histórica el único partido que lo ha hecho es Vox pues a Vox ahora si Vox no sirve le pasará exactamente igual que a Rivera la izquierda será perruna pero la derecha no los partidos están para servirnos no nosotros para servirlos a ellos bueno pues pues no se enteran atención porque claro los jueces por arriba se han corrompido bueno el prostitucional y el y el de lo tendencioso administrativo y no digamos Marchena y sus unánimes o sea penoso pero ojo que queda la audiencia nacional y y no todos los jueces en España se corrompen políticamente por ascender es más la mayoría de los jueces y fiscales en España son decentes sorprendentemente honrados dado el ambiente que respiran y es la verdad igual que la guardia civil mira que tiene tentaciones es sorprendentemente honrado para un país que es la patera del narcotráfico pero es así y tenemos que felicitarnos ojo al juez García Castellón el juez García Castellón estudia aglutinar en la audiencia nacional todas las causas de terrorismo callejero tras las sentencias investigadas por diferentes juzgados catalanes mientras los ex consejeros Comin y Puig pedirán hoy a la fiscalía belga que aplace el juicio sobre la extradición a España como hizo con Puigdemont mientras en Escocia un juez ha dejado en libertad bajo fianza Ponsatí tras declarar por la reactivación del auro de orden Bueno vamos a dejarlo aquí nos vamos rápidamente con la información económica que también podría llamarse la información del pánico siguen siguen los aullidos de dolor a pesar de que ayer conocimos los presupuestos de Madrid del ayuntamiento los primeros presupuestos que son presupuestos o sea no que se presupone que no se van a cumplir sino que son presupuestos para gastar lo que se presupuesta porque la pandilla de inútiles de Carmena es que no logró gastar ni la mitad de lo presupuestado no saben escribir no saben firmar no sabían hacer papeles pero se colocaron todos y ahora en el gobierno Es la mañana Es Radio Bueno estoy leyendo Luis Fernando Quintero buenos días una noticia de estas que es como para que alguien se lo piense después de ver a Celá abofeteando a los católicos que la invitan a que les abofetee y vaya y les abofetea y no les dio una patada en los bajos porque no veía porque estaba arriba ¿Quién invita a esa tía? que es más mala que un dolor yo sí el padre Melindres el padre Melindres y Fray Pitillo o sea en fin horrible Bueno pues ataque contra la concertada y premio a Hacienda Esto es maravilloso Lo podemos leer en Libre Mercado Libertad Digital una pieza de nuestra compañera Elena Berberana Hacienda y el adoctrinamiento en los colegios Una niña gana un concurso con un homenaje al IVA Hay que decir que el IVA como impuesto en directo es lo que había con Franco De manera que esa niña si no hubiera nada más que por de Franco había impuestos indirectos y no había impuestos directos no existía el IRPF maldito no existía Bueno pues teníamos superávit es verdad que los funcionarios teniendo España 37 millones los funcionarios eran 700.000 No 3 millones 700.000 España tenía superávit O sea año 3 años además Los funcionarios tienen de media 10.000 euros más de sueldo que los Por supuesto lo público siempre es el único sitio donde lo público cobra más que lo privado y esta niña encima el IVA Esto lo sabe perfectamente Bueno y sobre todo pues esos premios ¿no? a la exacción fiscal Sí, sí, sí Bueno en fin decías que la sección de hoy era más una sección de miedo es cierto una de las informaciones que podemos leer hasta ahora es alerta en el mercado inmobiliario el libre mercado la situación ya no es de incertidumbre sino de miedo estamos hablando de un textual ayer nos pusimos en contacto el libre mercado con los principales actores dentro del mercado inmobiliario los fondos de inversión inmobiliario las socimis las empresas dedicadas a la venta lo que tiene que tirar para crear empleo porque fíjate los planes que hay ahora en Madrid y los planes que hay en Andalucía de expansión que son que deberían ser el locomotor ante la crisis es decir viene una crisis general ya Alemania está en cero ya Alemania está otra vez en recesión lleva así un año arrastrándose a la japonesa y si Alemania no tira Europa no tira si Francia no va bien que es la que nos compra vamos mal pero al menos había dos sectores sobre todo el sector inmobiliario que el año que viene iban a pues claro están asustados es un sector que mueve mucho dinero y también mucho trabajo y lo que nos recordaban estas fuentes ojo que es un sector en el que para que funcione se necesita mucha inversión previa hace falta que los empresarios pongan mucho músculo capitalización mucho dinero mucho músculo en un mercado que es muy imperfecto que está muy sujeto a la percepción a la incertidumbre y si se quita se quiebra de golpe la seguridad jurídica se deja de considerar la vivienda una mercancía o los inmuebles una mercancía evidentemente se quiebra absolutamente todo el sistema es muy sencillo de entender tú eres un señor de Zaragoza que tiene 10 millones de euros dice ¿invertiría en Caracas? no ¿invertiría en La Habana? y menos en vivienda no 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 dice pero usted construye unos edificios estupendos ¿invertiría en Lisboa? sí mira en Lisboa sí me gustaría en Málaga o en Madrid o en Zaragoza pero claro con los comunistas no claro porque es que me lo van a robar no voy a terminar la obra no voy a cobrar pues en Lisboa que hay socialistas de los de antaño que te dejaban ganar dinero se llevaban algo pero ganabas ese es el argumento es así ese es el argumento más informaciones preocupantes en expansión las empresas adelantan ajustes de plantilla ese temor a que se derogue la reforma laboral no que se derogue sino que se produzca una contrarreforma y se vaya a lo contrario de la dirección a la que había que ir de flexibilizar el mercado laboral muchas empresas temen que le suban mucho las condiciones de despido y dicen oiga si yo te voy a hacer un ajuste de plantilla prefiero hacerlo ahora estando los comunistas en trabajo ¿cómo no se las van a subir? eso es bueno David Benuesa tiene varias buenas noticias hoy en materia deportiva hombre por lo menos nos queda el deporte oye pero varias no una ni dos bueno a ver a ver hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad las ilusiones de los que disfrutan de la vida las de los que quieren reformar su casa las de los amantes de la tecnología ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones infórmate en caixabank.es CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos David Benuesa buenos días buenos días venga cuéntalo tú bueno la primera gran noticia es que Rafa Nadal es número uno en 2019 otra vez el mejor del mundo es español en este caso y otra vez Rafa Nadal que está empatado con Djokovic y Federer en el número de ocasiones que a final de año lo han sido si no me equivoco son seis así que una temporada más el mejor tenista del mundo es español en este caso es Rafa que hoy puede ser eliminado o puede pasar de la copa de maestros tiene que ganar a Sisi Paz a las nueve de la noche pero antes si Medvedev el ruso gana a Sverev hay opciones si gana el alemán da igual lo que haga Rafa en el siguiente partido aparte del dinero y de los puntos que se lleva por ganar partidos en la copa de maestros luego también tenemos la victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el FC Barcelona en este caso no el FC Barcelona el FC Barcelona de baloncesto que era líder de la Euroliga pero el Real Madrid hizo ayer un buen partido aquí en el Wissing Center en Madrid y la retirada de Jorge Lorenzo con tres mundiales ya le gustaría a muchísima gente retirarse con tres mundiales no ha acabado de la mejor manera pero bueno es tricampeón del mundo en MotoGP y más veces campeón del mundo en otras categorías y por último nueve menos cuarto España-Malta en el Ramón de Carranza ya clasificados para la Eurocopa así que en este caso sin presión pero bueno tampoco creo que hubiese demasiada presión como decía Molouni alias el Mangas cuando fue entrenador del Madrid ustedes ustedes que saben salgan y jueguen hoy contra Malta con un buen partido debería haber una fiesta en Cádiz pero claro pero juega el superhombre de Camas no le ah bueno el superhombre pensé que ibas a hablar del Kichi no el Kichi seguro el Ramos sí el Ramos va a jugar de hecho ayer es el Kichi de la selección es que está en todas partes entonces nos meterán un gol entre el minuto 5 y el 15 y ayer dejó caer que sí quiere ir a los Juegos Olímpicos no como abanderado pero dejó caer que cuando acabe la temporada se verá físicamente como abanderada va a pilar sí sí con motos llevándole el armiño me da que no que vaya pero abanderado no va a ser se puede ser más sortera se puede pero no sabemos cómo es vámonos a las noticias de cercanía luego les contaremos al rifirrafe de Díaz Ayuso monasterio ayer está la presidenta de Madrid y es que lo reparte como panes es es radio